¡Vuelco, ladies! ¡Venga! ¡A delirios y barbaries! ¿Temporada? ¡Tres! ¡Let's go! Ya no satura el micro, ¿eh? Daniel, has venido muy excitado. Es que claro, me he pegado una carrera, porque... Otro motivo por el que tengo la gorra. ¿Quieres contar la intrahistoria? ¿Rompemos la cuarta aparellada? Yo diría que no. Nos da cierto misticismo. Es verdad. No rompas la cuarta. Os jodéis. Vale, simplemente te has ido a por una gorra. Y casi no te da tiempo. Me he ido a por la gorra para... Para el pelo, otra vez. ¿No? Vamos a dar la explicación. El puto pelo, que se me... Lo tengo. Uy, sin ordenador, esa pelo, es verdad. Y me he traído el ordenador. He cargado con él y no me lo he traído. Bueno, si en algún momento yo me siento así un poco desnudo... Vamos al pelo. Me vas a permitir ir a por el ordenador, porque es como... No creo... Cuando me quedo sin ideas, me refugio otra vez del ordenador y ya tú hablas. Yo busco mis cositas y me puedo ver otras cosas, yo que sé. ¿Juego a LOL? Hablando de LOL. Para esos doleros. Son las 5 y 3 de la tarde, ¿me vas a hablar de LOL? No, la verdad es que no. Venga, háblame, háblame. No, nada. Pinchó el Yoya. Pinchó Españita. ¿Es en qué equipo juega? En Madlions. Ah. Equipo español, además. Equipo español. Así es, así es. ¿Y solo tiene un español? Madrid. Solo tiene un español. Hay otro equipo inglés que tiene dos españoles. ¿No? Pero otro equipo español que tiene un inglés... Real Madrid, cabrón. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. No. Si ahora tuviésemos un realizador, pincharía la canción de los Beatles. Sí. Pero bueno. Escúchame. No puede ser. No eres tan NPC si no has subido una historia de Bellingham así. No. No lo he hecho. No lo has hecho. Obviamente no. O sea, si eres del Madrid y no has subido esa historia... Pasé esa etapa. Ya, la has pasado. Yo era de los que subía la de Chuty cuando ganaba la regional. ¿Ves? Pues claro que no es lo nuestro. Yo era ese. Yo estuve, yo tuve las del Madrid, luego tuve las de subir a Carlitos Sain, incluso alguna vez... Oh, hostia, eso me acuerdo yo. No, no. El otro día hizo pole. Es verdad, hostia. La que llevan liando aquí. Venga, anda. El sábado pasado Carlitos Sain hizo pole en Monza, en Italia. Luego no pudo ganar y estuve a punto de subir una foto. Pero literalmente estaba así. La subo, no lo hago. Yo la... Yo la... No lo diría. En plan, yo... ¿Qué te impide, tío? No, no, no. Si es que la de Bellingham la quería subir hasta yo y me la pela. Bellingham me la pela. Ahora conocí a Bellingham antes de ayer. Ahora me has dado la curiosidad y voy a ver qué historias de estas NPC subía en otra etapa de mi vida. Del Madrid. A ver. Podrías mirar tu... Ah, es que tienes... Por cierto, estamos en TikTok. No, pero yo... Yo muy NPC. ¿Sí? ¿Sois de historia NPC o no? Yo lo fui. Yo fui. Todo el mundo lo fuimos. Creo que tampoco mucho. Creo que hay gente que fue más que yo, pero yo fui. Historia NPC top 3, Bellingham ganando en el Madrid, top 2. O sea, claro. Claro, yo sub... Ola, 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 que asco de historia, chaval. Sí, ya la he visto. Esta, ¿no? ¿Dices? Sí. Horrible. Sí, esa es muy fea. Horrible, horrible. Sí, esa es muy fea. Y esta. Uf. A ver, es que esta es una imagen muy buena. Ola, y una de Papo. Bueno, bueno, vale. Ola, y una... No, no. La de Bennett. No puede ser. Qué barbaridad. No puede ser. No puede ser. No, es que ya sabía yo que esto no era bueno. No te pegaba nada, además, ¿eh? Y una de Rafa. Bueno, la de Rafa, mira. Bueno, pero es que Rafa es Rafa. Pero Rafa, Currenly te pega, ¿sabes? Vale, vale, la tengo. Tengo ya el top 3. Dilo, dilo, que esto... Top 3. Foto de cuando gana el Madrid. Muy NPC. Top 2. Concurso, sorteo... No, no, pero no sorteo de que son cada minuto. No, no. Me parece muy mala. No, no, por eso. Nunca la he subido por suerte. Por eso. Pero digo sorteo de dos Lamborghinis. Pero de verdad. No tienes ni carne. De verdad. No tienes ni carne, cabrón. Ni dinero para la gasolina. Esa me parece la peor. Vale. Si yo puedo opinar, me parece la peor, sin duda. Top 1. Punto y digo si me lío. Sí. Sí. Vale, no. O punto y opino con anónimo. O punto y opino. No, no, no. A mí la peor, sin duda, la de los sorteos. Y luego, es que la del punto y me lío me parece mal. Pero si lo miras así, desde el punto de vista de que tienes 13 años, tal, es un poco entendible. Míralo con otra perspectiva, Dani. A mí, yo, lo mires con la... No dudo que no haya hecho alguno. Yo un sí me... Yo lo supino. No, yo sí me lío, no. Yo lo supino. Pero yo creo que mirándolo desde todas las perspectivas, la peor es, sin duda, subir el sorteo. Sin duda. Vale. Ah, no, no, no. Claro. Digo porque hicimos un sorteo, pero no obligamos a hacer esto porque, claro, sería la hipócrita. Igual no lo descarto en un futuro. Yo no, yo eso no lo obligaría. Por cierto, antes de nada, como veis ya, el color de la mesa. Sí. No es el mismo, chicos. Es un color más mate, más señorial. Más bien, ¿no? Más bien. Más profesional. Más profesional. El micro. ¡Bof! ¿Se nota? Vamos a... ¿Lo preguntamos al chat o igual no? ¿Se nota o no se nota? ¿Se nota o no se nota? Yo creo que se nota en los tonos altos. En plan... Se escucha mejor. Se escucha mejor. ¿Cómo se escucha? Este era el mensaje que necesitabas. Ya ves. Raúl, gracias. Y lo más importante de todo, a mi parecer. Sí, era una cosa. Sí, viene, 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 viene. ¡Oh, sillas de oficina! Let's go. Que teníamos unas que crujían, que se iban a romper. Pues, hala. Estaban a punto, estaban a punto. Hala, de puta madre ya. Eh, son buenas estas, ¿eh? Hombre. Son buenas, ¿eh? Ya sobre todo es... Ah, el tener... Sí, ahora lo explicamos. Tener movilidad. Tener... Joder, que es que... Pero si es que me siento... Yo ya me siento un pájaro. Se oye todo menos los chirridos de la silla. ¡Ah! Ahí está, chaval. Ahí está. Vale. Vale. Esto no es los miércoles. Importante. Esto ahora va a ser los lunes y los jueves. Como veis, hemos ampliado plantilla. La flota de The News y Barbaries crece. Hostia, hay gente igual que está en directo y no ha visto el tráiler. Yo creo que lo podríamos poner. Lo ponemos y estrenamos ya. Claro, claro. Nuestra nueva pantalla y nuestro nuevo overlay que nos ha hecho nuestro coleguita, Diego. Y la canción del principio, Mi Ciego. La canción del principio, Mi Ciego. Que ahora quiero hablar un momento de la canción, ¿vale? Ahora la podemos poner atrás si hace falta. Vale. Pero aquí tenéis... Oh, un prime por ahí. ¡Muchas gracias! ¿Eh? Como mola, ¿eh? Este overlay, así con el nuevo estilo de delirios y barbaries. Yo lo veo de puta madre. A ver aquí, que no se ve ahora. Tengo aquí una mesita auxiliar también. Es que esto... Se está... Antes molabais más. Antes molabais. Antes molábamos más. Literalmente la frase antes molaba. Uy, va. YouTube. Tu canal. Hubiese sido un buen inicio empezar directamente con el vídeo. Bueno, muchachos, no pasa nada. No, no, no pasa nada. Aquí, para quien lo quiera ver. Sí, de hecho, yo lo veo escuchando. A ver cómo te lo vendo, boludo. Qué cansado estoy, tío. Es que, macho, mira, para lo que hemos quedado... Es que, para lo que hemos quedado, tú, reflexiona. ¿4K? Reflexiona. ¿Se puede ver esto a 4K? Todo el año, currando. Toda la temporada 2. Todos los miércoles. Para esto. Para esto. Para un BlaBlaCar aquí compartido con otros dos, que seguramente apesten. Compartiendo BlaBlaCar. Ah, claro. Porque no nos dan ni para gasolina. No, no, no. Es que... Es que... Es que... Encima ahora llegan tarde. Es que... A saber... No, no, no. Y yo en este coche, sin aire acondicionado, el viaje a Canadá... Ah, ya está aquí uno. Mira. ¡Oh! A ver. Jimmy, Jimmy, Jimmy. Vamos a explicar primero un poco. Igual esta descripción se queda un poco corta. Jimmy, Jimmy, Jimmy. Jimmy es un chaval muy metido en el mundo de los eSports. Twitter. Esports. Sí, todo el tema de... Pues todos los deportes electrónicos que se te pasen por la cabeza, el tío sabe algo y está ahí metido. Me gusta mucho la segunda acepción de Jimmy. Nunca llamará a Twitter X. Eso es. Y me subo en su barco. Te subes en su barco, ¿verdad? Yo me subo en la tercera. Vividor, pero indignado. Sí. Sí. Venga. Continuamos. Continuamos, sí. Aquí dice Jimmy. Vamos a poner solo la presentación de los personajes. Sí. Si queréis ver al... ¿Qué es tu tether? Está en YouTube. Sí, ahora no te... Lo llevas retrasado, ¿no? Tú. Saludale, hombre. Bueno, has encantado. Vale, empezamos. ¿Tu nombre? Rubén, también. Como este tío. Hostias. ¿Ah, sí? La próxima vez podemos caer en un sitio más cercano a la ciudad, ¿no? Bueno, no pasa nada. Cada uno tiene sus errores. Pues no, pastor, mira. El segundo. Pues saliría. Pues saliría. ¡Uuuh! Salad. Bueno, Salad, el viejo conocido del canal. Salad, ya está. Todas las temporadas aquí. La tos. ¿Cómo si tenías en todas? Sí, claro. No, no, llevamos ya tres. O sea, si mañana esto se acaba, ya llevamos tres. Claro, entonces Sanabria no habría estado en todas. Para que esté todo en un 66,6. Bueno, pues se acaba la semana que viene. Ahora están en todas. Entonces sí. Vale. El nuevo Maldín. Sí, Sanabria, para que no los conozcáis, tiene un superpoder. Que es que tú le puedes decir un año del 1950 adelante. Y te vas a decir todo lo deportivo que ha pasado ese año. Campeón de todo, de fútbol, de tal. Sobre todo de fútbol, el tipo. Periodista sin cobrar. El tipo ahí, pues ahí de periodista y tal. Y no entres en su Twitter, ¿por qué? Ah. No lo hagas. Periodista sin cobrar. No entres en su Twitter. Sí, perdona. Muchas gracias. Buenas. Sanabria, encantado. Sanabria. ¿Qué es eso? Sanabria. Pues tío, un... Vale, que no va al aire. No pasa nada. No pasa nada. Ya lo habéis visto, ¿vale? Para que no lo sepa, el jueves va a venir uno. Otra curiosidad para todos los que habéis visto el tráiler. Ese tráiler hubo un problema. Ese tráiler tiene una historia. Ese tráiler... Tiene una historia detrás. Escúchame. Ese tráiler... Lo que pasó es que lo grabamos... Quedamos un día para grabarlo con mucha antelación. El 28 de julio. Sí. Y lo subimos hace cuatro días. ¿Vale? ¿Qué pasó? ¿Se entrecorta o soy yo? Jodísteme. ¿Se entrecorta? ¿Le han dado algo sin querer? ¿Le han dado algo sin querer? No se corta. No se corta. ¿Hemos tocado algo? Se escucha todo perfectamente. ¿Igual es en la otra escena o qué? Que no hemos quitado el audio de la cámara. La gente lo oye bien. A mí me va bien. Claro, aquí va bien, ¿no? ¿Nos estáis trolleando? Pregunto yo a Eze González. El vídeo no se ha terminado. No, no. El vídeo no. Bueno, da igual. Se escucha bien. Vale, gracias. Muy bien. Ya está. ¿Qué pasó? Quedamos el 28 de julio. Ah, vale. Que habíamos puesto sin querer la intro. La canción de mi ciego. No sé por qué, pero bueno. Estoy malo, lo aviso. Vale. Grabamos este vídeo en julio. ¡Oh, julio! Dije yo. Además, con muy buena planificación. Sí, porque además en el verano íbamos a estar todos fuera y tal. Había un storyboard del vídeo y todo, que bueno, lo tengo por ahí ya lo enseñaremos. Y lo grabamos entero de puta madre y tal. Nos quedó muy bien. Nos quedó guapo, sí. Volvemos. Lo empiezo a editar. Y que no hay audio. Y no habíamos puesto el audio en la canela. Pues un error. Un error de cinecino. Te lo juro. Seguramente, cuando Christopher Nolan hizo su primer corto, pues no empezaría seguramente con un largometraje, empezaría con un corto. No. Tuvo problemas. Dani. Seguro. Escúchame. Y luego, mira. Escúchame. Se me cayó una lágrima. E hice así. Me la metí otra vez para adentro y escribí. Tenemos que quedar otro día porque se ha quedado sin audio, chico. Es que... Sí. Y al final pasó un mes y medio en... Un mes. Un mes en volver a quedar. Y... Claro, porque para coordinarnos cinco personas. La última escena nos había gustado y que dijimos, pues vamos a repetir todo menos la última, así que todos con la misma ropa. Efectivamente. Y quedamos la segunda vez todos con la misma ropa. Y Rubén Cher, el día anterior, decidió salir con la camiseta del propio vídeo. Sí. Pero bueno, al final no pasa nada porque como no hay olor en el vídeo y tampoco olía mucho. No, no, no. O sea, estaba solo puesta... No lo diste mucho, ¿eh? No lo diste todo, ¿eh? Sudaste poco. ¿Qué hice? Claro, esto... No sé. ¿Qué día lo grababa? Pero no... Depende del olor de la camiseta, diste más o diste menos. No, pero tú ya sabes. Y además que era en fiesta de exterior. No... No tenía peligro. Y de hecho creo que fui con sudadera y todo, así que hizo frío. Creo que fue el domingo... El domingo de ferias. Es que... Es que antes... Lo grabamos el lunes, puede ser, ¿no? Vale, pues ya está fuera. No, no lo grabamos el lunes. Qué pelotas. Lo grabamos el jueves. Oye, el lunes no estaba. Lo grabamos el jueves. Puede ser. Puede ser. Hablando de ferias. Claro, claro. Hablando de ferias. Quiero, desde aquí, un aplauso para la gente de Alcalá que este año no ha habido ninguna baja en las ferias. Pues sí. Mi aplauso va para la lluvia. Si no hubiese sido por la lluvia, sí hubiese habido. Un aplauso para la lluvia. Un aplauso para la lluvia. Y un aplauso para Pedro Sánchez que ha evitado que ninguno se ahogue con las inundaciones, pero ha matado a 26.000 personas de un infarto. Gracias a la alerta. Pequeño disclaimer. La alerta solo ha sonado en Madrid. O sea que le tienes que dar las gracias a Ayuso. A Ayuso, gracias. Gracias, Ayuso. Gracias por salvarnos a todos de morir ahogados. Solo nos pusimos en alerta aquí en Madrid. ¿Has escuchado un pitido? No. He escuchado un pitido, te lo juro. ¿Esto? No, no, no. Ha sido un... No lo sé, Dani. Ha sido como la alerta. Ah, bueno. No, no, te lo juro, eh. No es acting. No es acting. No es acting. No es acting. Y si ahora no sonas otra vez... A mí me sonó dos veces, eh. A mí también. Una más por la tarde y tal. ¡Ojo, Biner! Pero sí, sí. A mí, de hecho, me sonó. Estando en el baño, me cagué. Qué flipas. Yo tengo el móvil en silencio siempre. Tenía todo el culo. ¿Sabes dónde me sonó a mí? Escaleras mecánicas del corte inglés. 50 personas bajando, 50... ¡Pum! La alerta. ¿Y le sonó a todo el mundo? Nos miramos todos, digo... Ya, claro. Yo, ¿sabes? Mi cabeza ya buscando alianzas. Buscando sitios donde esconderme. Digo, la purga. La purga ha empezado, bro. Sí, sí, sí. Me fui... No, no, no. ¿Buscas de allá buenos perfiles para armar un equipo? Sí. Me estaba ya buscando, además, un altillo para subirme, para dar un discurso para... Ah, o sea, tú ya te querías erigir como el líder del grupillo ese de la purga. Efectivamente. El team corte inglés. Y de ahí salió un debate interno, y que lo hice externo porque lo hablé con tal y eso. Y, joder, el corte inglés es un muy buen sitio para quedarte en una purga, ¿eh? Pero hay de todo. En un apocalipsis. Vamos a poner un apocalipsis. En el corte inglés hay de todo. Vamos, yo creo que sería de los mejores sitios. Ya te puedes ir a un centro comercial... Pero hay otro que compite. ¿Cuál? Hay otro que compite. El IKEA. Bro. IKEA sitiajo, tío. No, no, no. ¿Cómo que...? Yo voy al corte inglés. Pero que el IKEA tiene más trincheras, ¿sabes? Tiene más... Ya, pero... No, bueno, siempre te la... Te la... No, 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 no. Pero el corte inglés tiene más de todo. En el IKEA te quedas sin comida antes. Ya, pero... Pero, 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 ¿cómo? Pero que algo digas. Pero el corte inglés tienes ahí una de comida. Y si quieres montar trincheras, tienes un montón de camas, armarios, sofás, muebles... Tienes mucha electricidad también. Tienes un montón de aparatos. Tienes motosierras. Joder, y es Apocalipsis a la zona gourmet, a tomar por culo. Ahí el jamoncito. Ya está. Sí, corte inglés. Hay algún... Tienes ropa también. Hoy tienes ropa de todos los tipos. Seguro tienes ropa militar para armarte. Tienes pinturas. Vale. ¿Hay algún otro sitio que se te ocurra bueno para un Apocalipsis? Yo... El corte inglés puede ser de los mejores. El corte inglés yo creo que es top 1. Yo siempre, añadiendo a esto, siempre he querido quedarme por la noche en un mercadona. No estoy en mercadona porque es el supermercado que está en la de mi casa. Tío. Tío, una noche en un supermercado. Tío, yo era súper fan de los vídeos estos de... Metir una noche... Americanos eran casi todos. Noche en Walmart. Noche en tal. Y hubo un mexicano que hizo una noche en un Oxxo. ¿Sí? En un Oxxo. Que se llamaba Tignetita, claro. El tío se le esconde por ahí. El Oxxo es como una tienda gasolinera aquí en España. Así es. Y, hostia, yo... ¿Quién vi también un vídeo... Pero de un español. Oye, un clavero, alguno de estos. Que se quede en un Ikea. O algo así. O al portillo o alguien así. Puede ser. A mí me suena a alguien que se quedó como en una cama de arriba, en una litera. Qué cabrón. No sé quién. Pues no es mala, ¿eh? Yo en un parque de bolas, ¿eh? Ahí te puedes quedar fácil. No, pero, tío... Es que... Pero no tiene diversión. Lo bueno de que te unica es que luego te vas a ver todas las estanterías, todas las cocinas. Yo creo, Rubén Cher... Te metes ahí como en casas. Imagínate tu vida. Evolucionando un poco este tema... Sí. Yo creo que mi cumpleaños ideal es en un parque de bolas, tío. Buah. No es para nada. Sí, sí. Pero parque de bolas no en plan con sándwiches de nocilla y tal. No. Parque de bolas con un puto DJ. Con... ¿Sabes? Con... Pero un parque de bolas... ¿Qué parque de bolas? Unos cojonudos. Ya, pero digo, me refiero. ¿Sólo una piscina de bolas o que aparte de eso hayan... Claro, claro. Sí, sí, sí. Dos o tres toboganes, uno cubierto, otro que da vueltas, otro muy alto... La definición del parque de bolas es que cuando entres a la fiesta y lo veas, digas... Se mata alguien. Sí. Ese es el perfecto. Ese es el perfecto. Es importante que cuando entres ya al sitio, que desprenda ese olor. Sí, tiene que oler a parque de bolas. El cumpleaños tiene que ser el día siguiente de una fiesta de niños. Ah, claro, para que tenga ahí todavía... Para que no ventilen. Hay que... Claro, claro. Hay que caminharlo para que no ventilen. Eso es cerrado. Muchas gracias por todas las subs, ¿eh? Tren del hype. Bueno, bueno, vuelvo loco. Me vio por la feria Guillechum, me cogió así por la espalda y me dice... ¿Perdón, Delirio se va al barrio? Ah, bueno, Guillechum. Yo me he topado también con mucha peña. Hablando de toparme con peña, ¿eh? Esto es un alegato que quiero dar. Sois todos guapísimos y guapísimas. Majísimos y majísimas. Eso a mí no me lo sueles decir, ¿eh? Tú no eres tan guapo. Majo sí. Gracias. Pero... Pero, uf, hay alguno... Hay alguno por el alcohol. Por el alcohol. Tuve algún encontronazo feo, ¿eh? Feo. ¿Cómo de feo? Feo, bueno, feo. Feo de... Coño, pues... La gente, pues, no... No sé. No respeta mucho las... Las distancias. No, ni las distancias, porque... Tampoco, pero... No, pero las distancias, sí. Literales y también... Sí, sí, sí. Hay alguno que está guapo, ¿eh? Hay alguno que me viene y me pregunta, me dice... Bro, top tres horas para echarte la siesta. Y yo... Pues me pillas aquí un poco en... El directo en TikTok se escucha horrible. Normal. Estáis ahí metidos en una caja muy fea. La verdad. ¿Ves? Pero mira. Con esto hemos conseguido que te metas aquí a... Mercadotecnia, Albert. A... Uy, qué bien. Me gusta cuando utilizas estas palabras. ¡Ah, el español! ¡Español! ¡Español! No fueran gollas, ¿eh? Pocas son las que sabemos traducir de estas. ¿Cómo se traduce parking? Parqueadero. Parqueadero. Y marketing mercadotecnia. Y también una que lo he visto hoy... En TikTok, que era un tío que estaba haciendo, pues, una review de algo. Y en vez de decir packaging, dijo el... Bueno, ¿qué ha dicho? Empaca. Empaquetamiento. Empaquetamiento. No, 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 no. Lo ha dicho mejor. Empaquetamiento. Pero es una palabra muy... Que estaba bien. Claro. Pero parking no es aparcamiento, ¿eh? Lo siento, Albert. Mira, si quieres te... Te podemos recompensar con... Embalaje, no. Un poco de lojas. Embalaje, no sé qué. ¿Ves? Pero a nosotros nos gusta cuando se utilizan palabras patrias. De nuestra lengua. ¿A ti te gusta más que a mí? Bueno, a ti también te gusta, Dani. Vaya tú. No, a Dani no. A ti te... Tú es que eres muy anglosajón, si ya lo decimos. Tercera temporada diciendo que tú eres muy anglosajón. Es verdad, porque en la primera ya fue cuando la movida esta de Londres y tal. Ya me lo decías ahí, va a muerte. Sí, sí. Tus encuentros con la gente que no respetan la distancia. Bueno, no. Sí, mis encuentros y mucha gente... A ver. Está guapo lo de los juegos de lógica. Pero no soy una máquina de hacer juegos de lógica por la calle. Ah, claro. En plan, te pensaba... Claro, en plan. Es que me ha pasado mucho. Se pensaba que eras como un robot. Sí. Y que tengo muchos. Claro, pero es que yo hago los míos. En plan, yo hago los míos y ya se lo saben, porque ya los han visto. Entonces, pierde un poco la gracia. Pero, eh, en una vez estaba en un corrillo y tal. Se me formó un corrillo con un chaval haciendo en los juegos y tal. Y yo ahí mirando. Oye, estuvo interesante, ¿eh? La cosa. Sí. No te lo voy a decir, que estuvo guapo. Entonces, ¿por qué llevas gorra? Vamos a ver. No te es suficiente. Con mi cara de sudado. Brillante. Que también quieres ver esto. Venga. ¡Ay! ¿También quieres ver esto? Iba a decir dos subs antes de que se acabase el tren del hype. Y te quitaron la gorra. Me quito los pantalones. Muy mala. Me bajo los pantalones. Venga, va. Dos subs más en... ¿Qué haces más de bien? A ver, que no me importa. Que los hago y tal. Estamos ahí sí de chill. Pero imagínate algún día que... Hostias. Ha habido fanatismo. Quítatela, Dani. No, no. Me lo voy a quitar. Ah, vale. Pero bueno. Que eso. Que hay mucha peña. Y bueno, hay peña también que me pregunta cosas random. En plan... Top 3 días de la semana para ir de fiesta. Y yo... ¿Por qué? No es sábado y domingo. Pero es que nosotros no hacemos eso. Nos estáis confundiendo. Sí. Claro que son dos. Es más rollo bola... Es un más rollo bola sport. Que por cierto... Hoy es el cumple de Luis. Ah. Uno de los dos. Que me ha enseñado a configurar la tarjeta sonido. Ah, entonces hay que agradecer. Sí, pico tres, chicos. Sí. A mí últimamente solo me sale uno. Sí, te sale Luis. Pero porque ahora... Yo creo que hace vídeo solo. ¿Ha salido un vídeo en el berrapeo? Sí. Ah, es que por qué ha ido al berrapeo y tal y cual. Ahora estáis más en delirio o en la barbarie. Ahora en la barbarie. Sí. No sé. Yo es que... Nunca he terminado de identificar cuál es la diferencia. En plan... Ya. Porque las dos son... Delirio, barbarie. Ambas. Vamos. ¿Qué te voy a decir, Rubén Cher? A ver, venga. ¿Cómo va ese septiembre sin FAP? ¿Cómo va, chat? ¿Cómo va? Nunca, nunca he cumplido eso ni lo voy a cumplir. ¿Cómo va? Porque yo... Porque yo también he fracasado. Pero quiero... Pero lo intentaste. No, no. Pero bueno, es un fracaso. Ah, entonces yo he fracasado. Claro, entonces has fracasado. Pero quiero... Quiero hacer un... Ya sabes que yo tengo un espíritu muy revolucionario. Entonces, quiero transformar el septiembre no FAP en septiembre permafab. Tres diarias. Tres... Eso sí que es un reto. Ya, pero yo creo que ese reto, ya que estamos, se puede amortizar abandonándolo. No, pero no. ¿Por qué, cabrón? Porque tienes descendencia por ahí. Muy malo. No, no. Es como el de Giscan. Escúchame. Tres diarias. ¿Quién se apunta? A ver, antes de nada. El año que viene, todo el mundo septiembre permafab. ¿Cuál es el origen de eso? No tengo ni puta idea. Es que en mi vida... No tengo ni puta idea. Pero lo que sí es el origen, subtember. ¿Qué es eso? Pues que las subs son más baratas en septiembre. Ah, ¿sí? En Twitch. Anda, pues venga, va. Aprovecha. Cabrón, no conoces DDD. Septiembre... No sé, tío. Septiembre permafab. Ahí, ahí. Ese, ese, ese. Hashtag septiembre permafab. Todo el mundo. Todo el mundo que nos vamos a... Mira. Destroy your dick. No, december. Ah. Ojo, otra sub. Te saluda Jimmy. Hombre, ahí está el puto Jimmy. Bien, 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 bien. Pedazo de cabrón. Este veranito, ¿qué ha pasado? Porque, claro, es que esto llevamos sin vernos. La última vez que hicimos un directo, estamos en pleno, vamos, en pleno verano. Pero un directo completamente veraniego. Sí, yo he de decir que mi verano estaba arrancando. Pero, bueno, sí. Hostia, ese mío... Es que fue veintipico de julio, ¿no? Sí. Mi verano ya ha llevado un poco. Pero es que mi verano ha sido como ha sido todo igual. Sí, mi verano ha sido muy lineal. Sí, sí, literalmente. Joder, mío ha sido... ¿Altibajos? Verano. Cansado. O sea, no me... O sea... No me he sentido tan... He salido del verano y he dicho... Madre mía, qué verano más destructivo. O sea, ha sido el más destructivo de mi vida. A nivel... Joder. Fiestas. Este año, como ha sido mi primer año, no he organizado... Ah, eres un becario. He organizado poco. Soy becario. Ah, becario. Pero soy currela. Entonces, bueno, un poquito de currela por ahí, pimpado. Vamos, que has estado moviendo escenarios, poniendo, montando... Barras... Y poniendo copas. Sí, sí. ¿A cuánto las cobrabais, las copas? Mmm, claro. ¡Buen precio! ¿Un cubata a 5 pavos en el pueblo? En mi pueblo son 4,50. Joder. Y de este último año, eran 4 siempre. Ah, pero en mi pueblo tenemos el bono pedo. Te puedes comprar... Creo que son 10 cubatas por 50 pavos. No, claro, no. No tendría gracia. 12 cubatas por 50 pavos. Ah, bueno. ¿Te sale a cuánto? A 4,66, creo. Bueno, igualmente en mi pueblo siguen restando... ¿4 pavos? Vale, bueno. ¿Y una copa en ciudad qué? ¿Eso? ¿Cuál es el precio ideal? Hombre, en ferias se pagaban a 9. Bueno, 8 más vaso. 8 más vaso. No tiene sentido. Eh, yo las echaba yo buenas copas, ¿eh? Joder, pero aún así, cabrón. Es que... Es que copas a 10 pavos tienes por ahí... No, a mí el precio... Es que pagar 4 en una copa... Es que luego vienes aquí a Alcalá y a mí cuando me soplan 8 euros... Hostia, 8 euros. En mi ciudad, Benidón, 7 euros. Es caro. 3,75, no te lo compro. He estado este verano en Gandía, que igual alguno me he topado con él por ahí. 8 pavos Gandía, muy mainstream. Para ser lo más mainstream del mundo, me dije, vi 8 pavos. Es que 8 pavos me parece una barbaridad. Por cierto, Falcata, que es una discoteca muy mainstream de Gandía, sorpresón. ¿Buena? Sorpresón, sí. Sorpresón. Hombre, para eso tiene tanta buen marketing. Sorpresón, tío. ¿Pero pa bien o pa mal? Pa bien, pa bien. O sea, había una sala de tecno, una sala de reggaetón, bueno, de música mainstream normal para... Sí, pero para españoles, por así decirlo. Y luego otra para latinos, para extranjeros, perdón. Ah, para guiris. Sí, para guiris y tal. Que bueno, que había reggaetón y tal, pero bueno. No, ya sí, pero te ponían... Te pondrían despacito. Sí. En la de pa guiris. ¿Sabes qué me pasó? Me encanta. Que como hay tres salas y tal, estuvimos muy desperdigados. Claro, pero estuvimos tratando... No sé, pero yo me pego una de tecno... Un tecnazo, gordo. Un tecnazo que te pongo el vídeo y flipas. Bueno, ya lo veremos, entonces. Sí, sí, sí. A ver. Falcata está a cinco meses. De mi casa de Gandía. Ah, bueno, que tienes casa en Gandía. Es verdad, coño, si es el hermano erico. Falcata, es verdad. Me había olvidado, cabrón. Ay, Dios mío. ¿De qué ciudad sois, Daniel? ¿De qué ciudad sois? A ver, a ver, somos de Alcalá de Henares, pero la Comunidad Autónoma es Madrid. Claro. A ver, debía conocer Alcalá de Henares. Pero yo me siento muy de Castilla, yo creo que Madrid es Castilla. Yo soy más cast... Yo soy más castellano que madrileño. Yo que sé que eras más maño. Bueno, maño es que tampoco... No, tú has nacido y ya. Sí, nacido. Pero es que ¿sabes qué pasa? Mi madre se ha nacido en Zaragoza y es del avión Zaragoza. Pero es que mi abuelo ya es del pueblo. Claro, entonces tú eres poco maño. Tú eres más manchego. Claro, yo manejo mucha manchego. Claro, pero eres diferente manchego. No eres un manchego de Albacete o Ciudad Real. Es un manchego de Guadalajara, Norte, casi Aragón. Sí, sí, sí. Que es muy diferente. Soy manchego del Tajo. Sí. Es otro tipo de manchego. Yo también. Yo me siento un poco madrileño y también un poco castellano. Y tú tienes más castellano que madrileño, me parece a mí. Bueno, Teo, lo estuve pensando una vez. Últimamente más. No, no. Lo estuve pensando y no me siento nada alcalain. De verdad, no me siento nada alcalain. En plan, me gusta Alcalá, pero de esto... Porque en las ferias, claro, está la gente de Peñas. Que esa gente... Esa gente es alcalaina, pero de pura cepa. Son alcalainos. Y yo digo, me considero madrileño de la comunidad. Hostia, Rubén, yo no te lo he dicho. Y lo voy a salvar ti. No te lo he dicho. Tampoco no estoy muy seguro de cómo contarlo. Pero... A ver, silencio y me lo dices. ¿Es algo censurable? No, no. ¿Es algo mío de fiesta? Es algo de fiesta. Venga, Dani. ¿A tuyo o no? Ah, no. Es mío, es mío. Vale, vale, vale. Es mío. Vale, vale, pues adelante. Entonces haz lo que quieras. La noche más random... Sí, es que puede... Bueno, una de las más random de mi vida. Fue... Joder, es que se me caen las gotas de sudor, tío. Fue... Pues acabé en una peña, no sé por qué. Me topé con una chica echando cervezas. Pero aquí... En Alcalá. Hablando y tal... Oye, la hija de una profe nuestra, del Escolapes. Uy, vale, ya ha dicho el colegio. No voy a decir más nombres, pero... Joder, ¿eh? No, pero es que ahora quiero saberlo. ¡Clippas! Silencio y me dices. A ver... Sí. No, no, se está escuchando, Daniel. ¿Por qué se escucha? No, es que no le tienes que dar ahí, le tienes que dar al... Ah, es verdad. Joder, yo en la última vez paso lo mismo. Vale. Vale. No. ¿La de eso? ¿La de eso? Sí. ¿Me da esa asignatura? A ver... Sí, pero la otra. De... Parecida a esa. Ah, ya, pero... Vale, sí. Esa profesora no daba esa asignatura. Bueno, sí daba. No, no la daba. Que no, hostia. Vale, ya está. Se acabó el tema. Se acabó el tema. Sí la daba. Rubén. Que no, coño. Estuve con la hija el otro día hablando de eso. No me la va a dar. Pues a mí eso no me la ha dado. A ti no te lo ha dado, pero lo daba. Lo daba. Bueno, vale. A ver, otra cosa. Muy loco, muy loco. Imagínate eso, imagínate. No, no, es que a mí esa asignatura no me la ha dado. ¿Saca eso? ¿Esto? No, lo otro. ¿O no lo quieres sacar? Es que yo lo he dejado para el final. Ah, ¿por qué? Porque es que es tan... Es que me parece tan loco. Me parece tan delirio y barbarie que lo quiero sacar al final. Ah, vale, vale, vale. Es que no estaba... Pero antes de nada, ya sabes que yo soy mucho de recuperar aquí tradiciones antiguas. No soy muy conservador, pero me gusta de vez en cuando recordar cosas. ¿Sí? Ah, eres muy tradicional. Quiero recuperar el concepto alterne. 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 Como salir de un bar, otro, pim, pam, pum, pam. Que es lo comúnmente utilizado. Ah, bueno, no. Te iba a decir aster, pero no. Alterne, alterne, bro. Alterne. Claro, no lo digo. Es similar, pero no, no, no. Salir de alterne es salir de fiesta. Sí, no, pero salir de fiesta es ir... Sí, tío. Lo de ir a un bar. Sin hablar con nadie, sin quedar con nadie. Ah, tú solo, a ver qué te encuentras. Y que haya gente en el bar que conoces. Uf, yo eso no puedo. Yo eso de ir a un bar y... No, pero claro. Pero si todo el mundo... Claro, todo el mundo piensa como nosotros. Pero si todo el mundo hiciera lo que te estoy diciendo, no habría falta... Claro, eso, por ejemplo, pasa en los pueblos. Yo en el pueblo... Y tú seguramente te pases. Claro, en el pueblo pasa. Yo voy. Y en algún momento va a venir alguien. Y claro, aquí es imposible. La lluvia, Daniel. Sí, por cierto. Yo esta mañana... Felicidades, Luis, eh. Creo que eres tú, vamos. Pero sí, felicidades. Yo esta mañana no he ido a la universidad por la lluvia. ¿En serio? No he ido. Qué cabrón. Pero, no, no, cuidado. Pero me he levantado, eh. O sea, yo estaba yendo. He cogido el bus en mi casa a las 7 de la mañana. Y estaba todavía por Alcalá, porque mi bus recorre todo Alcalá. Y ya estaba empezando a ver que la carretera estaba toda atascada. Que el metro, mi línea y otras tres más estaban inundadas. Y he dicho, ¿qué necesidad tengo yo de ir a la presentación hoy? Sí. Para... Y es que iba a llegar a las 10, iba a estar dos horas metido en un bus. Luego iba a llegar a venir a América sin saber dónde poder ir. Nada. Las presentaciones de las universidades solo valen para hacer amigos. Y... No, es que... Y para cometer el mayor error... Claro, ya. En la presentación de la asignatura. El mayor error creo que puedes cometer en una carrera universitaria. Sí. Es meterte al grupo general de clase. Ah, tío. No sé lo que se siente. Somos 12 en clase. Vale. Haz un grupo con tu grupo de amigos. Con tu grupo de confianza. No te metas a ese gran grupo. Ah, tío. Ya irás a clase y hablarás con la gente y tal. Yo no lo comparto. Yo sí me metería. Luego ya cada uno se crea... Yo creo que es un gran error. Porque te van a... Porque te topas con uno que dice... Oye, el ácido desoxirribonucleico que hay que llevar para mañana... ¿De qué color lo llevas? Sí. Tú estás ahí en tu casa y dices... Las primeras dos semanas de la universidad son claves, ¿eh? Sí. Son claves. Para tu grupo de amigos, para la imagen que das para el resto de la clase, la imagen que son los profesores, vamos, a mí me parecen claves las dos primeras semanas de uni, que luego te arrastran, pues cuatro años, o los que estés, claro, si estás haciendo una ingeniería y eres un poco vago, pues seis. Debería haber camis de delirios y barbarias. No me convence. Demasiado NPC llevar, hacer una camiseta. No nos pega. No haría camisetas. Haría otras cosas. ¿El qué? Ya veros, como Marisco Recio. No, tampoco. Boris. Con luz. No. Boris. ¿Qué es lo que cinta invisible? Olo, 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 olo. Para chuletas. Olo. O sea, que la gente se haga chuletas en clase con bolis del tío se va a dar. Con los bolis de delirios. Me gusta. Joder, ¿cuánto puede costar 100 de esos? ¿A cuánto lo vendemos? Hostia. ¿A cuánto? Los bolis se suscriban con mucho. Tiene grueso el boli. Una gorrita. No, las gorras les gustan mucho. Y cambio de logo, pero ¿qué pasa? ¿No te gusta el logo? A ver, a ver, a ver. A ver, chaval. A ver, chaval. Una gorrita. A ver. A trabajar. Los bolis. Escúchame. No, pero si tenemos algo, lo de delirios y barreres tiene que ser algo, yo que sé, una mesa. O estoy pensando así, gilipolleces. No, yo lo tengo claro todo. ¿Sí? ¿Cuál? No lo voy a decir. ¿Pero digo una? No. ¿Pero una que no se vaya a hacer? No. Tengo tres y se van a hacer las tres. Joder, hijo. Así que... A ti te lo voy a decir, cabrón. A ti te lo voy a decir. No te lo pones así. Pero quería escucharlo ahora, tronco. No voy a mutear tampoco. Ya lo sabréis. No, no, no. Ya no mutees. Dentro de poco lo sabréis. Ya no mutees más. Tío, quería también... Un calendario con fotos nuestras. Así hornis. Así rollo bomberos. Y la mejor foto pues en enero y así sucesivamente. Bueno, basta de gilipolles. Un carro eléctrico ya. Bueno, los bolis, tío. Los bolis que estamos abriendo aquí en Melones a punta pala. Los bolis... Todos los miércoles marcados con stream. Si hoy es lunes y vamos a hacer todos los lunes y jueves. Eso, a ver. Que se entere todo el mundo. Lunes y jueves. Sí, sí. Lunes y jueves de 5 a 6. Siempre... O sea, una cosa que usaba y dejé de usar porque me daba vergüenza realmente. Eran los bolis borrables. Joder, lo veía genial. Nunca los utilices. Yo es que... Pero eras de los que decían borrable. ¿Y qué decía? No sé eso. Bueno, pero no... A mí no me convencían. Es que yo además llevo toda la puta vida con los mismos bolis. Siempre. Los bigs. Sí, yo me paso a bigs. Y ya, desde tercero la ESO, con los mismos, pero de ser los mismos. Los bigs, naranjas. Joder. Y sigo. Es verdad, sí. Y te he pegado. Siempre bigs. Y, macho, una de las cosas que más vergüenza me va a admitir, y la voy a admitir, me limpio el culo con toallitas. Hostias. Es que es así. Siempre que me lo dices, tronco, miras. Tampoco lo voy diciendo, pero... No, no, siempre que me lo dices a mí. O sea, no es que lo digan mucho, pero siempre que hablamos cualquier cosa. Entiendo ese odio. Y es que no eres la única persona, pero es que... No, 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 no. Ya que no usamos bidet en España, porque culturalmente no se usa el bidet... Hombre, pero aquí lo usamos más que en otros países. Ya, pero tú pásale, tío, a un plato sucio de comida, pásale un papel. No lo dejas... Liquelado. Bueno, pero yo si me pongo, lo dejo limpio. Tienes que estar ahí brascando. Si es uno de tres capas suave, lo dejo limpio. Ah, vale. Ah, vale. Yo es que uso toallita mala. ¿Sabes? Tú usas papel bueno. Claro. Estamos en el mismo nivel de... No. No, no, no. Tú, toallita que es una mierda y mala. Aquí. Yo, papel, que es mejor. Y bueno... Eres de culo tímido. Yo soy de culo tímido. ¿Cuál es la definición de culo tímido? Te cuesta mucho cagar en otro sitio que no sea tu casa. Mi culo, vamos, no tiene ninguna vergüenza. A menos. Bueno, no, sí, sí. Vale, vale. No, no, no. Te voy a dar la explicación. Mi culo es tímido con lugares... Perdón, con personas, pero no con lugares. Ah, sí. Me explico. Me explico. Yo puedo cagar en un sitio de mierda, pero, ojo, como haya gente al lado o en el baño de al lado... No hay igual. Yo hay igual. Sin pestillo no se puede cagar. Bueno, sí, eso... Y si estoy en un baño, los típicos, que por arriba tienen espacio y por abajo también, y escucho pasos o gente por ahí... No, yo espero. Puedo estar ahí un rato y ya. Yo no puedo, tío. Sí, ¿no? Me cuesta mazo, mazo, mazo. A ver, que luego vamos a ver. Que hay un punto en el que no te quedan más cojones, ¿no? Pero estás ahí un poco... De pequeño no me pasaba. Pero, ¿cómo que desarrollado...? No lo sé. Bueno. Yo a la respuesta de Guillet-Chum es un sí. A la pregunta de Guillet-Chum es un sí. Yo, por ejemplo, no. ¿No? No, tío. Ah, pues yo... Pero hay mucha gente, ¿no? Yo muchas veces, ¿eh? Pero más de diez, fácil. Me acuerdo que la primera vez fue por... Porque lo necesitaba obligatoriamente, porque si no era ahí o en el pasillo. Y ya a partir de ahí, como me quité el miedo, pues ya no me dio problema. Estoy nostálgico, eh, tío. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Cuando me ha dicho que Guillet-Chum me ha acordado también, y de los grupos de WhatsApp, me ha acordado de las cadenas de WhatsApp, tío. De reenvíale esto a cinco personas. En la de, hola, soy Mari Carmen. Llevo fallecida ocho semanas. O reenvías esto a cinco personas, o apareceré en tu cama esta noche. ¿No te acuerdas tú de eso? No me acuerdo, pero por conociéndome y como tal... Reenviabas. Seguro que era de esos. Joder, yo me costaba mucho no enviarlas, ¿eh? Qué asco de pavo, coño. Yo las enviaba y una noche dije, me armo de valor y no. Y claro, no pasó nada. Entonces dije, vaya puta mierda. Ya no, deja de enviarlas. Hostias. No, no, no. Es que yo estoy recordando... Me acuerdo... Es que era literalmente retrasado. Segundo. Segundo, tercero, la ESO era completamente gilipollas. Y primero. Tercero ya menos. Pues ya ahí ya empezó con el Fortnite y tal. Me acuerdo que era otra época. Pero primero y segundo... Malo, 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 malo. Luego ya cuarto me fui a otra cosa y ya primero, segundo. Eso ya no se lleva, ¿no? Los chavales ahora no hacen eso, ¿no? Los niños. No. ¿Qué harán? Nada. Hostias. Bueno, bueno. El otro día estaba yo con... Pasase TikToks. Estaba yo el otro día con mis primos. Estaban jugando al... Es que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero es como el Five Guys, pero en el Moggy. Están Bell Guys. El Están Bell Guys. Y... Y nos... Bueno, tiene... O sea, uno es más mayor que el otro, pero son los dos pequeños. Y le decía a uno, oye, ¿no tienes algún protip? ¿Oh, protip? ¿Quieres uno? Cuando dijo la palabra protip, dice, ah, es que tú te sabes los protips. Y digo, me cago en la puta. Protips. Ah, ya bien, vamos. Diciendo esto. Ya bien, vamos. En ese momento se me viene al mundo encima, Dani. Incluso me llega a sentir un poco viejo. Va, qué va. Hombre, yo la palabra protip no la utilizo. Pues yo que en mi día a día. Yo protip... ¿No usáis protip? Yo uso protip. Yo no uso protip. Bueno, igual, si los uso, según la definición que tenéis... Claro, el protip lo usas en sí. Sí. Que es un consejo. Sí. Por eso. Dame algún consejo. Lifehack. No, ya es consejo. Sí, es consejo, es consejo. No sé. ¿Qué te estaba diciendo? No hemos traído nunca una mujer a Delirios y Barbarias. Una chica. Es verdad, aquí no han venido... Yo propongo traer una en plan por mujer. ¿Y tú qué haces? Por mujer. Claro, luego ya que nos... Una chica. Traemos una chica. Salir a la calle... Oye, tal, eres mujer. Sí. Porque claro, luego ya se puede identificar como la mujer. Bueno, no, no. En esos días no hay que meterla. No, no, no. Pero la traemos como chica. Sí. Aquí una chica sentada. ¿Y tú qué? Se puede quedar ahí, puede hacer lo que quiera. Oye, ¿qué sé? Y mi amigo es el menos virgen. Literalmente. Hemos pecado aquí. Pero nunca hubo una chica. Es verdad. Nunca ha entrado aquí una chica en cámara, ¿no? Es que ni en cámara. No, 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 no. No, no, no. Hostias. En... No, el género. O sea... Aquí solo se han visto pollas. Sí, sí. Mucha testosterona, tío. Aquí entro. Bueno, a ver... O sea, algún día venderá alguna. Esperemos... O no, o no, o sí. ¿Quién sabe? Le podéis hacer una opoluca a Monzón y os forráis a sus. También. Es verdad. Monzón puede hacer de tía. No hay ningún problema. Bueno. A ver, ¿van a venir chicas o no? Dale. Sí. Vale. Bueno. No hay chicas. Chicas en general, no. No. Claro. No van a venir señoritas de compañía. Claro, bueno. O no. ¿Sí? Bueno, igual sí. No, 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 no. No. Pero ya lo puedes dar por confirmado. Sí, yo creo que sí. Yo creo que vamos. O sea, no sé de quién hablas. Va a venir mi madre, chico. ¿Está por ahí? No. Bueno. Dani, menos cuarto. Yo creo que es hora de que me hables de eso porque además creo que tiene pa' un rato. Sí, tiene pa' un rato. Pues eso. Es... Cuenta, pero... No, no, pero la gracia también es la historia. La historia. La historia es un libro de animales. ¿Lo cuentas si voy a por agua? Me estoy muriendo. Sí, tráeme otra, por favor. Es que no quería abrir el melón. Digo, va, me tanqueo la hora entera, pero no puedo. Yo no he podido. Por favor, y si pones el aire ya te la saco. Venga, vale. Sí, venga, venga. Te va por culo, chicos. A ver, que no pasa nada si nos alargamos cinco minutillos más. No. Que como hacemos otra cosa, vamos a hacer dos programas a la semana, los hacemos de una hora para que sean más cables y ya en el segundo contamos el resto de cosas. Aparte, este ha sido el primero. Calma, por favor. Que estamos un poco entrando en rutina. Aún no estructuramos bien los temas, se nos va un poco la pincilla y tal. Claro, volverá todo a su ser. Pero eso, estaba yo en... Es una sección, yo diría, del mismo nivel que la de los juegos de lógica. Estaba en las fiestas de mi pueblo... Joder, qué raro es hablar solo a una cámara, ¿eh? No está Rubén, tío. Joder, es rarísimo esto, ¿eh? La peña que hace falsos podcasts, en plan de esto, por ejemplo, el de Titanfit y esta peña que a veces se pone a hablar como si hablara un tío. Joder, no da... A mí me está dando mal rollo. Porque si, yo qué sé, si ya eres streamer y tal y hay... Bueno, claro, es que hay gente ahí. Tú, me ha dado mucho mal rollo, ¿eh, Rubén? Estar aquí solo. Me ha dado un mal fario. No, sí, mejor haces bien. Ojo, también, otra de las diferencias. Dani, agua del tiempo, yo agua fría siempre, aunque haga menos un grado. Tengo que beber el agua fría por cojones. ¿Por dónde estás...? ¿Por dónde vas de la historia? Ya me he parado yo, porque estaba hablando solo. Y digo, joder, la peña que hace podcast así hablando solo, ¿sabes? No, sí, ahí hay formato podcast de... Ah, bueno, ya, pero... Claro, pero eso te cuentan una historia. Pero igual es un tío que te cuenta la batalla de... No, yo me refería a The Titanfit y esta peña. Es un tío que sube en TikTok vídeos como si estuviera así hablando en un podcast, así como mirando para allá. Y dice... Y van con guión. Te vas... ¿Quieres ganar a alguien? Gánate a ti mismo. Hay cosas de esas. Yo, si quieres, ahora me pongo ahí modo algo y te... Vamos, puedo estar una hora hablando. De... A ver, claro. Yo también. La cosa es encontrar un tema, solo que como estabas así medio rayo no tenías el tema. ¿Qué pasó en tu libro? Estabas en tu pueblo un día en el ayuntamiento, ¿qué pasó? No, no, no. Ah, no. Es que antes, es que antes, Rubén, se me ha venido una cosa a la cabeza que ya me gustaría dejar cerrada este tema. Sí. Que es que... Me topé hablando con una persona vegana. Así. De gana. Debatiendo. Vale. Y he llegado a una conclusión. De... Solo deberíamos comer animales que les podamos ganar en uno contra uno. Si no, no. O sea, si tú... Ah, bueno. Si tú, a base de... La base de mi alimentación es el pollo. Claro. Pues eso está bien. Porque si tú, en un enfrentamiento en la naturaleza, te lo puedes cargar, te lo puedes comer. Vale. Plan, tienes que comer solo lo que las leyes de la naturaleza te permiten comer. Sin humanización. Ah, vale. O sea... Claro, no. Un humano hace una metralleta... Puedes coger un palo, por ejemplo. Un palo. Pues claro. Pues un vaca... Pero tampoco te pases, que si no, lo humanizas demasiado. Bueno, yo cojo un palo. ¿Vaca puedes comer? Sí, hombre. Bueno, yo no. Yo vaca no. Vaca sí, hostia. Cabrón, vaca no. Bueno, claro. Es que no la tienes encerrada. Tienes que ir tras ella. No, no. Es ley de la naturaleza, tío. A ver, pero ten en cuenta que si ahora la estamos comiendo, es porque en algún momento con las leyes de la naturaleza las pudimos comer. No, las humanizamos. En plan de... Bueno, es que hicimos... Claro, hicimos corrales. Hicimos corrales. No vale. Y viene para ti. No, 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 no. Tiene que ser... Y la vaca caga ya lo que quiera y tú vas a por ella. Ahí. Bueno, pero puedes ir sigiloso también. Bueno, claro. A ver. A ver. Vale. Puedes usar habilidades que usen otros animales. Es decir, si un gato puede ir sigiloso, tú también. Claro. Estoy buscando algún elemento de la naturaleza puntiagudo más allá de afilar un palo. ¿Hay algo? Porque cristales no. No, a ver, te puedes saber algunas pinas y de acacia, buena, buena, pero eso no mata nada. Pero una piedra. Tarzas, no. Con una tarza no mata nada. O sea, de cojones. Hostia, claro, piedras. Claro, me podría hacer... Un bifat, no. No, no, no. Muy humano. Nada, pues entonces yo creo que voy con una piedra y ¡pam! Se las tampo. En plan, el cráneo. Vale. Son más jodidos. Puedes comer barras. Los cerdos que las vacas. Claro, pero que no me refiero... No es que lo tengas que hacer, sino que en un hipotético caso, si lo pudieras ganar... No, es otra cosa. Si lo pudieras ganar, moralmente te lo puedes comer, ¿sabes? O sea, que tu moralidad dependa de que si en un estado natural de caza le puedes ganar. Pues ganaríamos, yo creo, antes a una vaca con cerdo. O sea, comeríamos antes ternera que jamón. Por supuesto. Es que los cerdos son jodidos de cojones. Por supuesto. Yo creo que nos inflaríamos a pollo. Sí, pollo. Olvídate. No. Olvídate. Si eso... No, no. Algún salmón. En plan, te pones rollo un oso. Como un oso en la... En las subidas de los ríos. Y, Jorge, algún salmón puedes pillar. Sí, pues está mal. Ya está. Sí. Y en esto verduras. Huevos. Claro. Ah, pero... Ah, vale. O sea, vale. Me estás diciendo que para comer carne no podemos humanizarlo. ¿Y verduras? Ah, pero las verduras sí podemos hacer nuestros huertos. No te puedes encontrar una lechuga que haya por aquí. No, pero moralmente no hay moralidad ahí en comerte una lechuga cultivada. Pero en comerte un animal que ha estado encerrado sí hay moralidad. Vale. Para alguno, para otro, ¿no? Pero yo pongo lo que sería el resultado óptimo para ir al cielo. Y que no te juzgue San Pedro al entrar. Claro. Que es que solo te comas los animales a los que en un uno contra uno les puede... Bueno, a ver. Coño, pato, comeríamos. Hume, pato, sí. Conejo, no. Los veo muy rápidos. Conejo no lo pongo. Sí, pero bueno, a ver, algunos chutas igual. Igual alguno por ahí corriendo chutas. No, yo creo que un conejo no. Es que te digo, te digo que creo que antes te comas una vaca que un conejo. Yo conejos no comería. No. Pero es que yo creo que una vaca entre muchos la rodea. Ah, claro. Tienes... Claro. No, pues, man. Una vaca te da... Vaca comemos. Vaca por la vaca. Vaca comemos. Vaca comemos. Y cerdo... Ahí, ahí. Pero vaca se... Vaca por... Caballo, sí, toma. No, caballo no comes. Caballo no comes. Vamos ahí, toma, con dos cojones. Vale, vale. Debate cerrado este, ¿no? Sí, yo creo que debate cerrado. Y os quiero enseñar, que voy a quitar el marcapáginas, que no quiero enseñar tampoco. Que es el marcapáginas de la Comunión de los Amigos, ¿no? La verdad, muy OG. Escucharme. Os presento el libro de los años 80, creo, por ahí. A ver, ¿me dejas verlo por atrás? Sí, ahora os lo voy a leer. Ah, mira, os enseño. Se titula... ¿Cómo se lo montan los animales? Hostia, ya el título... O sea, es... Os leo la sinapsis y lo vais a entender perfectamente. ¿Sabe usted que el canman es un amante de lo más tierno? ¿Se imagina los porcospines metidos en el faena? ¿Qué pensaría si le dijéramos que los ganchos se montan unos tríos de los más pervertidos? ¿Qué te parece? Básicamente te cuenta cómo es la sexualidad de todos los animales. Hay un montonazo de ellos y os voy a leer uno. Hoy, si os gusta, os leo otro mañana y así. Así vamos a funcionar. Quiero arrancar... Quiero arrancar... Con uno fuerte, ¿eh? ¿Vale? Los ácaros. ¡Hostias! Vale, ¿cómo follan los ácaros? ¿Cómo se lo montan los ácaros? Ahí está. Los ácaros, nos imaginamos todos un ácaro, ¿no? Esos bichitos que están por ahí en el polvo y tal. Son enanos y tal. Bueno, en fin. Enanos microscópicos. La hembra no pone huevos. ¿Vale? Carga las crías... Que son como miniaturas de sus padres, ¿vale? Las echa, tal, y son como miniaturas de sus padres. ¿Qué ocurre? Que no solo nacen con la apariencia física de los adultos las crías. Sino que también tienen el instinto sexual de los adultos. Por eso se reproducen tan rápido, entonces, los ácaros. Es el caso más estrambótico de sexualidad del reino animal. Es decir, una cara preñada se encuentra... Pues, tal, preñada y tal. Tiene los hijos. Y los machos se quedan esperando, anclados al cuerpo de la madre, esperando alrededor de la vagina. Cuando nace una hembra, el macho la termina de sacar de la vagina de la madre, se la fecunda también... Y la deja ya preñada para que la hembra se busque la vida y tal. O sea, entonces, claro, con esto, ¿qué consigues? Consigues una cadena de permareproducción de ácaros en la que... No, esta gente no tiene que esperar hasta el matrimonio. Se me ha parecido una locura, imagínatelo en persona. En plan, pone literalmente... Cuando por fin el macho consigue sacar a su hermana recién nacida, no la deja libre. Por el contrario, la monta por detrás, inserta su barbado pene en la diminuta vagina y la insemina... Oye, pero... Ya, Dani, vas a leer... Pero esto ya no lo cuentan más. Estas barbaridades... Pero si son ácaros. No te pueden censurar. A ver el índice, a ver qué nos vamos a encontrar por aquí. Campea el Spawn. Hostia, chaval. Es verdad, es Spawn Killer. Es que es Spawn Killer. Ah, claro. Bueno, bueno, cuidado. Es que... Un momento, un momento, Dani. Es que cada... Cada capítulo... Cada animal... Es una página. Ya, pero cada animal tiene un título. Claro. Este es Obstetras incestuosos. Claro. Ahí está. Y voy a leer uno solo. O sea, solo el nombre. Sí, sí, no hagas escuelo. Para abrir boca. Voy a abrir boca. En el siguiente capítulo... Vale, en el siguiente programa además voy a elegir yo Palvasarece. Elige, elige. Y vas a ser el que más me llame la atención. Venga, me... Uf, a ver. Yo os digo que... Oh, no, no. Venga, va. Es como el libro de Auronplay de los chistes, eh. En el programa 2, esto es el próximo jueves. ¿Este jueves? Bueno, este jueves, sí. Dani nos va a contar sobre la sexualidad de los lagartos. El capítulo se llama... Debes dejarle que se sienta... Bueno, ya sabes. Dominante. Vale. Hasta aquí. ¿Se puede tipo...? ¿Te has sentido un poco identificado con el lagarto? No realmente. Ah, vas a decir algo más de los ácaros. No, pues leer algunas barbaridades que pone aquí. La hembrita no tiene ni dos minutos de vida y ya está preñada. Hostia, ¿he dicho programa 3 o 2? 2. Ah, vale. Creo, vamos, no sé. Bueno, es el 2, vamos. Vale, es el 2. La vida de estas damitas es muy dura. Sí. Joder, iba a decir nada. Ya, Dani, es que justo además en cuanto lo has dicho, digo... Nada. Me recordaba... Nada, nada. No voy a decir nada. Bueno, ahí está el ácaro. Sí. Ya lo tenéis ahí. Y en el próximo capítulo, los lagartos. A mí me deja como mal cuerpo. O sea, claro, que al final el reino animal, ¿no? Esos tienen su moral. Porque siempre... Su moral. Siempre me he preguntado. Claro. Siempre os decían, ah, y tal, estos se reproducen muy rápido. Y yo pensaba, joder. ¿Qué haces? Ya lo tienes. Esperan. Ahí, como carroñero. O sea, tienes... Tú imagínate que... Esperan a sus hermanas. Claro. Es que están en... Como ha dicho... Están campeando en Spawn. Campean en Spawn. O sea, muy interesante, muy interesante, Dani. Aquí hay sección, ¿eh? Aquí hay chicha. Aquí hay sección. ¿Cuántos capítulos hay? A ver, ¿cuántos episodios tenemos? Nada, tenemos infinitos. No os compréis el libro, cabrón. Es que ya os lo voy a... Os lo voy a leer. Este libro no lo encuentran en ningún lado. Es que es que literalmente mirad el flow del libro, ¿eh? Pero es que está jodido. Es un libro cascado. ¿Cuántos animales hay? A ver, te digo. ¿Por aquí? No sé. Ah, bueno. Bueno, sí. Hay... Ponle que más de 40, fácil. No, que no se vea el libro. Que lo compra la gente con el Google Lens. Lo pone ahí. Bueno, ya está. Sus amoríos y costumbres sexuales, ¿eh? Me parece una barbaridad. Y del mismo tipo... Ah, que tiene series. O tiene series que es... ¿Cómo librarse de los hijos antes de que sea demasiado tarde? Deja de ver la portada ahora. ¿Cómo aprender inglés de una vez y dejar de hacer el indio? Que me parece una barbaridad todo esto. Y debate sobre el estado de la nación. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. ¿Se múltiño? ¿Se múltiño? ¿Para ver qué rollo tiene? Me parece... Escúchame. Es una joya. O sea, no lo vais a encontrar en ningún lado. Es una joya. Hostia, pero este es con gente famosa. Bueno, el del Olmo es un periodista muy famoso. Hostia. Coño, pues si este es un libro de María Teresa Campos. Pero es de la misma edición, ¿sabes? Claro, claro. Esto qué... Esto no ha sido de barbaridad. Hostias, cuidado. Bueno, bueno, es que la portada es... Es una joya. Es una joya. Sí, sí, enséñala. Mira. Ah, no se ve que mal. Me planto un zoom, ¿eh? No, no, no. Me acerco. Sí, sí, acércate y que se enfoque bien. Hostia, es que la portada es... Mira, mira, mira. Qué barbaridad de calidad. No es por nada, ¿eh? ¿Qué os parece? Hostia, qué joya de libro, Dani. ¿Qué os parece la joya que os he traído? ¿Y la historia? ¿La historia? Ah, la historia. Coño, es que me vas a contar mi historia. Es que pensaba que lo ibas a contar cuando me iba por agua. Hostia. Bueno, pues nada, da igual. Le damos la vuelta. Sí, bueno, no pasa nada. La historia es... Una narrativa en... ¿Cómo era? Inmediarres. A ver si es. La historia. Básicamente. En el ayuntamiento de mi pueblo se regalaban todos los libros porque sabía que deshacerse de ellos. Entonces han dicho, venga, regalamos todos. Y tío... Y ahí andaba este. Se lo topó a un amigo mío que me dijo, tío, tienes que usar esto. Y ahí está, aquí lo estoy usando. Me parece muy tope. Cada día vais a tener un animalito. Tengo ganas de escuchar los lagartos. Claro, porque no hay cosas comunes. No va a estar el mono. No, pero yo he visto la vaca, ¿eh? Ya, pero la vaca. No, pero tienes... Pero la vaca le mete... No, no, no. Y tiene sus técnicas. Y el tío mete... Sabe cómo narrarlo, ¿eh? Claro, claro. No, no. Cada uno tiene... Y hay su investigación detrás, ¿eh? Porque a ver quién se pone a ver cómo se reproducen los ácaros. 100%. Joder, y llana... Sí, y llana, pero vuelves cuando se acaba. No sé por qué, pero ese libro me recuerda a los de estas tanterías. Sí, los del barco de vapor. No, pero esto solo estáis una grabación. No, ese no podía estar en cuarto de... Uy, si este no lo hubiésemos encontrado nosotros en segundo de primaria. No, pero ha sido bastante épico, la verdad. Sí. Oye, pues para primer programa de la temporada 3 ha estado bien. Sí. Ha estado dinámico. Sí, sí. Hemos contado cosas. Lleva 30 minutos e intenta iniciar sesión. Bueno. Importante, el próximo día. Esta cara, no la veréis. Da un poco de pena, pero bueno, no pasa nada. Veréis una que es un poco más fea que la mía, pero... Calma. Por cierto, han encontrado a tu doble. Bueno, no va a ser. No jodas. Una cosa iba a decir. Robinchel le veremos el lunes que viene. Si todo va bien. Sí. Si todo va bien. Sí. Antes de nada. Bueno, o igual aparezco el jueves. O igual aparece, sí. A mí me vais a ver... Ya de que estoy ya. Se irá diciendo antes. Sí, no os preocupéis. A menos que un día... Bueno, pues queramos ser un poco troll si os encontréis a otro. Pero bueno, a saber, a saber, a saber, a saber. Bueno. Esto es Delirios y Horrories, amigos. Sí, Delirios y Horrories, chicos. Una cosa antes de irnos. Habéis visto que en la intro hay una canción. Ahora en la despedida os la vamos a poner otra vez, ¿vale? Va a ser la canción, pues, de Delirios y tal. Es una canción de House, pero tiene una parte de trap. Ah, bueno. Además, mezclas géneros. Claro. Entonces, esa parte de trap no tiene letra. Y quiero que la letra la pongáis a alguno de vosotros. Que nos la mandéis por Instagram, por donde queráis, por correo, por... Bueno, Instagram. ¿Quién la pone? ¿Tú? No, no. Ellos. Ah, ellos también. Claro. Tú me envías la base y tal y la enchufamos. No sé cómo se hace eso, pero bueno, hablaré a mi colega. La canción la ha hecho mi ciego, por cierto. ¿Qué estuvo aquí? Estuvo aquí. Tío, ya está. ¿Queréis salir en la intro? Ponerle letra. El mensaje, el que os haga de la puta. Cuidado, luego habrá una pequeña verificación. Que no haya nada radical. Por parte de los propietarios de la marca. Pero la única condición es que tenga algo que ver con Delirios y Barbaries. No el programa. En general, Delirios y Barbaries. De nada. ¿Vale? Un poco que cuadre. Sí, eso es. Y ya estaría. Sí. Joder, con... Con eso terminamos. Me lo he pasado muy bien, muy bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Vamos a la vuelta. Sí, sí, sí. Chicos. Pues nada. Besazo a todos. Nos vemos este jueves ya. Lo tenéis cada nada ya. No, José Adrián. Aquí estará. Ahí está. Venga. Nos vemos. Os dejamos de la canción. Escuchadla a ver qué os parece. Adiós. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.